¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Arpedor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, estamos aquí un día más con Marvel Future Fight y hoy traigo la review de otro personaje más que la verdad tenía ganas de subirlo a Tier 2. Llevaba un montón de tiempo para subirle, pero nunca había visto el momento de utilizar sus biometrías y es bueno, es un personaje normalón, es un personaje que tampoco es que sirva para mucho, pero me hacía ilusión subirle por la combinación de equipo que hace con Thor. Y aquí la tenemos, que es Thor Jane Foster, que para quien no lo sepa, pues sus biometrías pueden conseguirse, pues, Tierra de Sombra, regalos de biometrías de Universal que me den o en el productor del laboratorio. Es un personaje que, bueno, tampoco es que tenga nada especial, simplemente, bueno, pues, tiene habilidades, dos habilidades de físico, las otras de rayo, que son las que habrá que potenciar por la pasiva de Tier que tiene, que aumenta el daño de rayo. Además, bueno, de conjunto de isos le tengo puesto Fuerza Juz Cabreado para potenciar su daño y el obelisco le he pedido daño de rayo. La verdad es que no he buscado un obelisco muy fuerte porque tampoco seguramente será un personaje que utilice mucho. Es un personaje que, como veis, no tiene uniformes y, bueno, lo único bueno que tiene así, o lo único por lo que me ha interesado es porque hace bonificación de equipo con Thor, ¿vale? y con Odín. Y me gusta la bonificación de equipo que tiene. Como veis, como veis, es completa y, bueno, lo siguiente que sería sería subir a Odín. Pero, bueno, yo tenía ganas de subir a Jim Foster, ¿vale? Para que, bueno, la probemos y ver si merece la pena. No, a fin de cuentas, es otro personaje más que añadimos a la colección de Tier 2. Y, bueno, pues, como siempre, lo que vamos a hacer es ir probando misiones. En este caso, bueno, pues nos vamos a enfrentar primero a Magneto, ¿vale? Para ver qué es capaz de hacer. No tengo esperanzas, evidentemente, de que sea capaz de hacer un montón de misiones. Pero, bueno, habrá que buscar cierta utilidad en ella. Ahora buscaremos, hoy veremos un poco cuáles son sus pasivas y sus mejoras. Probablemente no tenga ningún tipo de escudo, en fin. Seguramente esto no lo pasemos porque, además, ha venido Cyclops. Pero, bueno, tiene algunas habilidades que me resultan interesantes. Ya no que sea de mucha utilidad porque el personaje, evidentemente, no va a tener un daño brutal. Como veis, sí que le saltan escudos, que eso me interesa. Y luego tiene, pues, aumentos de daño de rayo y habilidades como la definitiva que hacen que desaparezca. Eso sí que me gusta. Eso, bueno, puede darle algo. Algo al personaje y, sobre todo, como decía, pues, para complementar a Thor o, bueno, pues, para tener más personajes en Tier 2. Como veis, 13 segundos es una puñetera barbaridad para subir a un personaje para hacer ese tipo de misiones. Por eso, bueno, tengo mis dudas. Quizás estas, que son, digamos, las más normales, pues, sí que sea capaz de pasarlas. Vamos a ver qué pasa con Fénix. Pero, bueno, habrá ciertas misiones, como la de Odín y la de Thanos, que será imposible que lo hagamos, ¿vale? Pero, bueno, de momento vamos probando. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Como hemos visto, pues, le saltan algunas habilidades que pueden ser de bastante ayuda o utilidad. Y, como veis, bueno, pues, al ser universal, pues, sí que resulta que tiene algo de daño. Pero, como veis, contra todos los personajes, me refiero. Como veis, en el momento en el que me calzan o el que me pillan, puedo reventar bastante. Ahora no me he saltado ningún escudo que antes lo tenía. No sé si había... Ah, ha sido por el obelisco que tiene puesto un escudo para que intentemos regenerar un poco. Pero, como veis, bueno, pues, si jugamos con un poquito de estrategia, podemos cargarnos a Fénix. Ha estado a puntito de morir. 2.157 de vida. Eso nos dice que es un personaje que no tiene un daño muy potencial, pero, bueno, que puede ser de algo de utilidad. Yo, por eso, bueno, la he subido porque me llamaba la atención. Lo que vamos a hacer es ver un poquito las habilidades del personaje. Como veis, si vamos aquí, la pasiva de tierdos, lo que hace es que aumenta el daño de habilidad en un 25 y el adicional en un 20. O sea, que potencie un poquito más el daño de nuestro personaje. Hay un aumento garantizado de esquiva que nos va a venir bien para que el personaje aguante un poco más y tiene aumento de daño de rayo en 60%. Por eso decía antes lo de que vamos a potenciar el uso de la habilidad 3, la 4 y la 5 porque las anteriores, o sea, la 1 y la 2, son de ataque físico. Y, como veis, bueno, son ataques físicos normales que no tienen ninguna pasiva especial, ninguna habilidad especial. Simplemente es daño puro. Como liderazgo, tiene aumento de la resistencia al rayo y aumento del daño crítico. Esa resistencia al rayo nos va a venir bien, pues, por ejemplo, si lucharemos alguna vez contra elador, pues nos puede llegar a venir bien. Aunque tampoco son de mucha utilidad ese tipo de resistencias, ¿vale? Y la pasiva principal es ataque de energía, daño de rayo y ya está. Probabilidad de atacar con un 25%. Como veis, tampoco es que sea gran cosa, ¿vale? Arroja rayos hasta 3 enemigos y también activará romper la guardia sobre ellos. Como veis, el lanzamiento de... Utilizando el martillo de Thor arrojará rayos hasta 3 enemigos a su alrededor y también activará romper la guardia. Bueno, puede estar bien, puede no estar bien. Vamos a probar el modo difícil de asedio de villanos con ella, con Thor Jim Foster. A ver si la encuentro, porque no sé si estará muy arriba o muy abajo. Al ser universal, no sé si me la habrán colocado más arriba. No, vamos a ver si la encuentro. Pero vamos, ya digo que tenía ganas de subirla, porque me llamaba la atención tenerla. También he tenido en cuenta que voy a subir a Odín y tal. Bueno, vamos a poner así, porque así nos damos las recompensas. Yo imagino que se lo pasará. Aunque habéis visto que el daño no es tampoco muy, muy, muy potencial. Yo, de momento, bueno, vamos a probar a ver qué es capaz de hacer. Como veis, no es que tenga unas habilidades que utilicen un daño tremendo, ¿vale? Pero, bueno, algo es capaz de hacer. Hay que dejar que utilice sus habilidades. Y lo que sí que me ha llamado un poco la atención es que quizás aguante los golpes más de lo que esperaba. Yo no tenía fe en que fuera a aguantar los golpes y, sin embargo, sí los aguanta. Como veis, quizás se vaya a quedar un poquito justa de daño. ¿Veis? Un minuto y treinta le acaba de quitar la mitad de la vida. Eso es como, estabas empezando en el juego y tenías algún personaje que decías, uff, no sé yo si se lo va a pasar. Pero, bueno, de momento, veis que son habilidades que quizás sean difíciles de tarjetear. Que eso, bueno, pues nos va a venir bien contra ciertos personajes o en ciertas misiones. Por ejemplo, seguramente nos venga bien en Tierra de Sombras. Que puede ser de bastante utilidad más que nada por eso. Porque, bueno, tiene habilidades que son un poco pesadillas, la verdad. Además, hace que rompa la guardia de los personajes. Ya lo hemos leído. Que eso, bueno, no está mal. Pero, como veis, bueno, le falta quizás un pelín de daño. Aunque, bueno, este modo que digamos que es relativamente complicado. Se lo ha pasado. Bueno, no es que sea complicado, sino que es un hueso duro de roer. Porque tiene mucha vida y nos lo hemos pasado. Yo lo que tenía dudas, que es lo que vamos a ver ahora, es que sea capaz de aguantar ciertas misiones de historia. Entonces, bueno, vamos a ir a probar y nos vamos a enfrentar a Odín. Aunque ya digo que dudo muchísimo que sea capaz de avanzar. Será como el típico Hall Buster. Cuando hicimos el vídeo de sin uniforme no era capaz de avanzar. Y, bueno, pues yo creo que nos va a pasar igual. Aquí, bueno, va a empezar a reventar bastante. Lo bueno es que al ser universal tenemos cierta ventaja de clase sobre el resto. Pero, como veis, no aguantamos bien los golpes. O sea, aguantamos los golpes, pero no tenemos ninguna habilidad que en este tipo de mapas se empiece a complicar un poco. ¿Vale? Pues que le den al personaje esa capacidad. ¿Vale? Ya digo que si conseguimos pasar estas fases hasta llegar a Odín es porque es universal y tenemos cierta ventaja de clase. Pero, como habéis visto, vamos perdiendo vida. Evidentemente a Odín no le vamos a matar. Respecto al cooldown, bueno, no está mal. Tampoco es que tenga un cooldown muy malo. No lo tiene. No está mal. Pero, como veis, al ver que estamos en la mitad de la vida en este modo y que ha perdido casi toda la vida. De hecho, tiene pinta de que nos van a matar en breves. ¿Veis? 4.500 de vida. No es capaz de llegar a ciertos puntos. Ahí tiene un momento en el que se nos quita el escudo y, como veis, caemos bastante fácil. Vamos a seguir probando a Thanos, aunque, bueno, puede que sea una tontería usarle porque no creo que sea capaz. Pero, bueno, vamos a probar a ver qué somos capaces de hacerle a Thanos. Hemos probado a todos los personajes, pues este también. Meternos contra él para ver qué somos capaces de hacer. Probablemente ahora nos cogemos el rayo principal y muramos. Así, bueno, pues también tenemos un poco en cuenta el daño que nos puede hacer Thanos. Aquí nos vamos a comer cierta habilidad. No, míralo. Bueno, nos habíamos esquivado. Ha sido por movernos. O sea, él solo nos había movido. Ah, este era un puesto en modo automático, así que, mira, podemos dejarle en automático. Como veis, bueno, tiene daño. Ha hecho un poquito de daño, pero en el momento en el que nos toca, es verdad que Thanos nos revienta. Vamos a ver jefes mundiales, pero, bueno, sigo teniendo mis dudas de que sea capaz de hacer ningún jefe mundial. La verdad, no creo que sea capaz de bajarle. Y más, mira, el jefe del día es Thanos. Pero, bueno, nosotros le vamos a poner, por ejemplo, contra Fauces en el modo 1. Y a ver si encontramos a Jim Foster, que estará por aquí abajito. Vale, Jim Foster. Y, bueno, vamos a poner los que menos equipados tenemos, que son estos dos. Y Sin Strikes. Vamos a probar Sin Strikes. Y luego, si no podemos, pues pondremos esa opción de equipo que yo quería probar. Por eso tengo que subir a Odin para ver qué tal funciona. Bueno, pongo a este porque sé que con Thor le paso fácil. Pues voy a intentar que con Jim Foster también sea así. Es verdad que con el daño de energía, pues algo que quitaremos. Como veis, no le hacemos mucho daño. Con el tema de las habilidades de físico, no le hacemos daño físico. O sea que vamos a probar a meter... Vamos, no se lo pasan ni de coña. Aquí estamos quitándole daño, pero fijaros la cantidad de leñazos que nos está pegando. Y no le hacemos nada. O sea, le estamos haciendo daño, pero no es un daño potencial para hacer un jefe mundial. Como veis, bueno, le ha bajado una barra de vida, pero ya va a morir. Los básicos evidentemente no le hacen daño, pero con las habilidades de ataque de rayos sí que deberíamos. Ya acaba de caer. Como habéis visto, no ha podido con él. Vamos a probar a meterle... Vamos a probar a meter, por ejemplo, con Apocalipsis. ¿Vale? Por probar en el modo normal. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es meterle el equipo ese que yo... Un equipo que quiero utilizar. Que es el de Thor con a Jim Foster y, por ejemplo, aquí. Que aumenta nuestro ataque de energía. Entonces, vamos a poner a Thor. Vale, no vamos a poner a Jim Foster, que aumenta el daño crítico. ¿Vale? No hacemos una mala combinación. Y le vamos a meter sin estrés. Veréis que, igualmente, Jim Foster evidentemente no es definitivo. Algo le hará, pero no va a caer. Este equipo también me gusta bastante. Por eso también era una de mis intenciones. ¿Vale? Pero, bueno, ahora vamos a ver que el daño que le podemos hacer a este, al no ser definitivo, es superior. Además, bueno, pues si pedimos ayuda, pues no está mal. Pero no tiene ni punto de comparación al daño, por ejemplo, que le puede hacer a Tormenta. ¿Vale? Que, como veis, hace más daño por segundos. ¿Vale? O sea, que podemos activar aquí las habilidades para verlas un poco. ¿Veis? Hace más daño por segundo. Aún así, como veis, tampoco es que sean personajes que estén destinados para hacer jefes mundiales. ¿Vale? Sin embargo, si yo, a ver si me quita esto, saco a Tor. Como veis, el daño es mucho más potencial. Evidentemente que Tor está en Tier 3. ¿Vale? Y la facilidad de pasárselo es mucho, mucho más grande. Ya veis que es mucho más grande. Pero, bueno, es un complemento más que añadimos, que básicamente lo pongo para potenciar a Tor. Porque ya sabéis que Tor es uno de mis personajes más potenciados. Y por eso le pongo. ¿Vale? De la otra manera, pues podríamos tener... Pues mira, justo ahora nos vamos a comer los puños del maldito Apocalipsis. A ver si deja de tirarnos puños y podemos empezar a pegarle. Vale, pero como veis, bueno, no me voy del todo incómodo. Porque aguanta bastante los golpes. Y creo que es necesario que aguante los golpes. Ahora, no habíamos llegado aquí a esta fase nunca. Siempre lo habíamos pasado mucho antes. No había visto todo esto en llamas, la verdad. A ver si con Jim Foster somos capaces de matar a Apocalipsis. A ver, también tenemos que tener en cuenta que no hemos metido strikes. ¿Vale? Ahí va a caer, ¿veis? Ahí va a caer Jim Foster. Le quedan 2000 de vida. Creo que, bueno, quizás con algo de estrategia sí podríamos... Bueno, estrategia. Dejar de hablar y movernos mejor. Podríamos llegar a pasarlo, ¿vale? A ver si pudiéramos hacer alguna cosa más. Ahí, ¿veis? Hemos esquivado el fuego golpe. Y aquí le vamos a meter el rayito. Yo creo que no. Yo creo que va a morir antes. Sí, justo. Pero bueno, a un toque ha quedado. ¿Le hubiéramos podido matar? No creo que ella solo le hubiera podido matar. Simplemente hemos pasado por el apoyo que ha tenido, en este caso, de Tor y Tormenta. Y toda esa bonificación de equipo que se ha llevado, ¿vale? Pero bueno, es un personaje más que subimos. Que no, evidentemente, no le meteríamos en el top de ninguna lista de mejores personajes. Pero creo que está por encima de otros muchos. Como es el caso de Carnage. O como es el caso de... Bueno, vamos a ir para abajo. Me gusta más, por ejemplo, que el Thor Octopus. O que el Lagarto. O que el Duende Verde. Me ha gustado más. Quizás sea porque es universal. No lo sé. ¿Lo recomiendo? Bueno, quizás no es de los primeros que tengo que subir. Pero si tienes una cuenta en la que tienes bastantes personajes. Pues sí, subiéndole te va a ayudar para potenciar, por ejemplo, en este caso, a Thor y a Odin. Si tenéis también subido a Odin, pues vais a potenciarle bastante. Además, bueno, si le metéis un obelisco un poco mejor. Que tenga a lo mejor inmune a romper la guardia. O incluso había pensado meter un obelisco que potencie las defensas. Al igual que un conjunto que potencie las defensas. Bueno, pues podéis conseguir tener ahí un personaje que, bueno... Algo más. Algo más os ayude. Y algo más podéis avanzar con él. No lo sé. Bueno, podéis ir probando. Podéis ir probando. Y me vais contando. Así que, bueno, pues esa ha sido nuestra review de Thor Jim Foster. Si os ha gustado, recordad apoyarlo con un buen like. Además, por aquí por la pantalla vais a tener un botón donde vais a poder suscribiros al canal. Si es que os gusta el contenido. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartís si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.